El loro gris de cola roja es muy sociable y muy inteligente, y es una de las especies más cotizadas en el comercio de las aves. Sin embargo, el ritmo y volumen de extracción en décadas recientes está poniendo a la especie en peligro de extinción. En junio de 2012 se le clasificó como vulnerable en la lista roja de la UICN debido a que, con el grado de recolección anual para el comercio internacional, junto con el ritmo constante de pérdida de hábitat, aparentemente se han producido rápidos descensos en tres generaciones. El ámbito del loro gris de cola roja cubría toda la región ecuatorial de África. Hoy, el ave se clasifica como sumamente rara o extinta a nivel local en varios países. Guinea, Guinea-Bissau, Togo, Benín, Ruanda, Burundi, Tanzania y Kenia. El grado de disminución es más evidente en Ghana. La dramatic population declines we've seen in the grey parrot in Ghana seems to have occurred over a relatively short period of time. Probably in the last 20 to 25 years, it has declined by about 90 to 99%. The case of the African grey parrot in Ghana is not a unique one because other surveys done in neighboring countries like Côte d'Ivoire, Libéria, Nigeria and other places indicate that the populations have declined similarly to that of Ghana. En los países donde el ave aún abunda, sigue una incesante recolección debido a la demanda internacional por medio del comercio tanto legal como ilegal. En todo el ámbito, tramperos capturan loros silvestres y los llevan a ciudades grandes para exportarlos. Las líneas de esta tabla indican el envío comercial de compradores y proveedores internacionales. Datos recopilados en los últimos 40 años revelan un vasto sistema de comercio por todo el mundo. Desde 1975 se han exportado 1,3 millones de loros grises de cola roja de forma legal. Esa cifra no incluye las aves que mueren durante el transporte. Se calcula que el índice de mortalidad previa a la exportación es del 30 al 60% y hasta del 90%, por lo que el número real de loros extraídos de su hábitat natural es mucho mayor al informado en el comercio. Cálculos conservadores del índice de mortalidad dan un total de oferta de aves solo para el comercio legal de 2,1 a 2,5 millones. El transporte ilícito de aves aumenta esas cifras. Incluso en países como Gabón, que tiene forestas intactas, la presión de compradores está creciendo. Lo que vemos es que, como otros países han desplazado sus stockos de parrots, más y más compradores vienen a lugares como Gabón, donde nuestra foresta todavía está protegida. Y así, durante los últimos cuatro o cinco años, hemos visto un gran aumento en compradores de compradores. Dado que el comercio ilegal del loro gris es muy amplio y está bien organizado, los intentos de abordarse han fracasado. Aunque muchos países miembros se apegan a la cuota de exportación, las redes de comercio ilegal a menudo burlan la vigilancia y se valen del comercio autorizado para enmascarar envíos ilícitos. El comercio ilegal en african gray parrots involves organized crime. It does not just start with, you know, local people trapping from the wild, but this involves international partners on the other end of the trade. The system is sometimes taken advantage of by corrupt officials, and this involves the use of forage documentation and so on, or sometimes even exporting wild-caught birds under the pretext of being captive individuals. And this is illegal, but passes for legal trade. Para 2016, la recolección insostenible, el comercio ilegal, la amplitud de la deforestación y la falta de imposición de planes de control han puesto al loro gris de cola roja en la misma situación que otras especies. Las cotorras de Carolina, que en su día llegaban a los millones y ocupaban casi dos tercios de la extensión de Estados Unidos. En menos de 50 años, el implacable interés humano de sacar las especies de su hábitat natural acabó con lo que parecía ser una población innumerable. Sadly, the big parrot roosts are gradually becoming a thing of the past. The big flocks of parrots are gradually disappearing. And if we're not careful, the African great parrot will just gradually dwindle into history. Para que este ave siga siendo un símbolo viviente de África ecuatorial y la población de aves silvestres crezca, es imperativo implementar regulaciones eficaces que cuenten con el apoyo internacional. Datos y observaciones de autoridades locales indican que la especie está disminuyendo a un ritmo que es proporcionalmente mayor a su capacidad reproductiva, lo cual podría ser el presagio de un colapso irreversible de la población silvestre.